¿Qué te va a enfadar ahora encima? ¿Qué quiere que vaya por ahí encima? ¿Dónde? Yo me llamo Lueve, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Lueve y me llamo Lueve, ¿qué te va a enfadar? ¿Qué serio está por ahí? ¿He escuchado algo? Yo he sentido algo Mira, ¿estás algo por ahí? No vaya ahí Yo no pienso en un trac No vaya ahí ¿Tú? No vaya ahí ¿Tú? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!